¿Cuál crees que puede ser el guión de partido del domingo frente al español? ¿Por dónde crees que puede ir ese partido? El partido es complicado, complicado porque creo que el español en su campo siempre resulta así. Es un equipo competitivo muy bien organizado. Aquí creo que conocéis a Kike de sobra, que os voy a explicar yo que no sepáis, pero a mí me parece un grandísimo entrenador. En todos sus equipos se ve que hay unos automatismos y un estilo de juego definido. Es un equipo muy compacto, muy solidario, con repliegues rápidos, buena organización y muy rápido en transición ofensiva. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque creo que son un equipo con buenos jugadores a nivel individual. Sus delanteros los conozco bien porque los he tenido, me parecen, dos muy buenos futbolistas. Dos extraordinarias personas a las que tendremos que tener muy en cuenta porque además unen remate y velocidad, tanto Leo como Gerard. Y luego pues tienen un centro de campo también compensado con un medio más defensivo, otro medio más ofensivo, por dentro o bueno por fuera, un jugador que se asocia muy bien por dentro. Me parece un equipo muy bien estructurado. Creo que bastante similar al nuestro en muchos conceptos del juego y que nos va a exigir un nivel máximo competitivo y de precisión en el juego. Aquí Víctor Quilis en directo para Radio Esport Deportes con Julio Insa. Ha hablado sobre el delantero, sobre el caso de Zaza. En cuanto a las defensas, esta semana ha sido complicada también porque hemos tenido las ausencias por ese resfriado de Gabriel Paulista y después hoy la sesión ha sido para los defensas un poco más light. No sé si hay algún tipo de problema o tiene plena confianza en los tres para contar con ellos de cara al encuentro del domingo. Gracias. No, en principio en la línea defensiva teníamos, bueno pues hay un problemita menor en el caso de José en estos dos últimos días pero que hoy ha entrenado con absoluta normalidad. El resto de días también, pero bueno sí que tenía una ligera molestia. Yo creo que va a estar apto con toda seguridad, salvo un problema inesperado en estas próximas 48 horas. Gabriel tuvo un resfriado como tenemos muchos, bueno él con proceso febril pero que ya está pasado de entrenar con normalidad estas dos últimas sesiones, o tres mejor dicho y por lo tanto yo creo que en defensa van a estar todos los jugadores disponibles. Hola, míster. Carlos Martínez de la Cadena SER. Te quería preguntar por dos jugadores, por Sasa y por Carlos Soler. Por Sasa has dicho ya claramente que apto está físicamente para jugar el domingo pero te quería preguntar si te condiciona el hecho de que lleve cuatro tarjetas amarillas y que el siguiente partido sea el Barça a la hora de pensar si ponerlo o no ponerlo en la alineación. Y luego por Carlos Soler, si te condiciona también para hacer el once el hecho de la acumulación de minutos que lleva, lo ha jugado todo contigo, el día de la Copa incluso lo pusiste en la segunda parte y viene de jugar 180 minutos con la Sub-21. Por esas dos cosas te preguntaba. Vale. A ver, Simo lleva varios partidos con cuatro amarillas y ha jugado esos partidos perfectamente, sin estar pensando yo creo, a mí no me dio la sensación de ningún tipo de restricción física o de trabajo o de esfuerzo en ninguno de esos partidos. Por lo tanto, creo que no va a ser una condición en la cual vayamos a tomar una decisión de que no juegue por ese motivo. Y en cuanto a Carlos, cierto es que lleva muchísimos minutos, muchísimos. Entonces tendremos que hacer una valoración que quedaremos mañana posiblemente, según le veamos entrenar, porque bueno, el entrenamiento de hoy fue también ligero y veremos qué solución tomamos. Cierto es que lleva muchísimos minutos, que ha jugado, al igual que prácticamente Gonzalo, han jugado en tres días, pues jugaron 180 minutos, bueno, 181 y 170 otro y veremos a ver qué decisión tomamos de acuerdo a cómo vayamos a ver su recuperación. Hola, míster Alex López Sanfeliu del Desmarque. Yo quiero preguntarle por Ferran Torres, cómo está siendo esa adaptación en el primer equipo. Hoy no ha entrenado porque ha bajado con el filial para preparar el partido ante el Lleida. Creo que todos tenemos claro cuál es la hoja de ruta hasta enero, pero ¿qué va a pasar a partir de enero con el jugador? Pues si tenemos todos claro la hoja de ruta hasta enero, vamos a seguir hasta enero. A ver, yo creo que es un chico de 17 años, que está en un club como el Valencia, que todos creemos que tiene un futuro por delante muy bueno y un presente que cuidar. Y cuidar a un chico de 17 años requiere ir paso a paso, no adelantar los procesos, que ese adelanto no suponga luego un retroceso. Es un chico con buena cabeza a día de hoy y con gran talento. Entonces seguirá un proceso de adaptación. Para él no es fácil también pasar de entrenar con juveniles dos meses con el B, dos o tres meses y ahora entrenar con el primer equipo. Y en todo ese proceso veremos su adaptación a las diferentes situaciones que se puedan ir dando. Yo creo que hay que ir despacito, despacio, dando pasos firmes, pero no muy largos. Tendremos más posibilidades de convertir un proyecto en un gran futbolista, que es lo que todos queremos y lo que preveemos. ¿Te preocupa que se pueda en el entorno hablar más ya del partido frente al FC Barcelona que se pueda pensar en el compromiso de este domingo frente al Espanyol? Y luego te quería preguntar por si vas a estar muy pendiente, por ejemplo, el sábado juega el que va primero, que es el Barcelona, y el tercero contra el cuarto. ¿Miras la clasificación o únicamente estás centrado en el compromiso frente al conjunto de Quique Sánchez Flores? A ver, nosotros, yo mentiría si te dijera que no miramos lo que hacen no solamente estos dos partidos que acabas de nombrar, sino otros rivales. Todos miramos la clasificación, miramos el juego, llevamos 11 jornadas y bueno, nosotros queremos luchar por unos objetivos, los objetivos se consiguen al final. En ese proceso, si nosotros ganamos y los rivales que están cerca de nosotros no ganan, nos favorece para cualquier objetivo final que ya veremos cuál es por el que luchamos. Pero antes que todo eso, lo que nos interesa a nosotros es ganar. En ninguno de los casos creo que dentro del grupo nos va a distraer que el próximo partido que juguemos sea el Barça. ¿Por qué? Porque todos creemos, estamos absolutamente convencidos, que sería mucho más beneficioso para todos nosotros jugar para la afición y para los que somos los profesionales y para todo el entorno del club, sería mucho más beneficioso jugar contra el Barça después de una victoria contra el Espanyol. Entonces, lo que estamos ahora centrados, absolutamente centrados, es en intentar ganar otro partido, otro partido más, de los muchos que llevamos ganados de forma consecutiva y que va a ser muy difícil. Muy bien. Última pregunta, Rí. Ves en Chile, del diario Levante. En el poco margen de mejora que puede tener un equipo que lleva siete victorias consecutivas, el tema de los goles encajados fuera de casa, que nunca se ha perdido, casi siempre se ha ganado, pero siempre se han encajado goles y obligado a un sobreesfuerzo del equipo. ¿Cómo ves este aspecto? Nos gustaría que el partido del Espanyol fuera el primer partido fuera de casa que no encajamos. Es obvio que hasta ahora no hemos sido capaces de llegar al final del partido o de finalizarlo con la portería cero fuera de casa y es un objetivo por el que tenemos que trabajar a muy corto plazo y corto plazo es el próximo partido.